¿Listos para la Palabra de Dios? ¿Están listos? Sé que hoy celebramos el Día del Padre y tratamos siempre de traer mensajes acerca de la paternidad pero yo siento que tenemos que seguir predicando del Espíritu Santo como iglesia siempre tratamos de terminar lo que el Señor nos ha hablado para enseñarle a su pueblo y antes de empezar si alguien tiene dolor en esta parte torácica de acá la parte en medio del lado derecho hacia adentro pon tu mano en esa parte afectada y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús oro por sanidad porque creemos Señor en tu Palabra Espíritu Santo ahora mismo toca las vidas los cuerpos esa alma el espíritu de esa persona que tiene ese dolor en el costado derecho oro ahora Señor que tú te llevaste y entro conforme a tu Palabra y en un acuerdo con tu Palabra que tú llevaste el dolor en esa cruz ahora mismo Padre creemos que tú estás desatando sanidad en esa área por tus llagas esas personas son sanas ahora en el nombre de Jesús amén amén seguimos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo ayer tuvimos un servicio espectacular una reunión asombrosa acá con las personas nuevas que han venido a la iglesia no se preocupen vamos a tener una otra reunión después porque sé que es verano muchas personas tienen cosas que hacer pero van a ser bendecidos rápidamente quiero que vayamos al punto número 33 cuando no hay revelación divina de su persona hablando acerca del Espíritu Santo solo existirán encuentros esporádicos y eso es lo que sucede ahora mismo en la iglesia que nos ponemos felices con solo sentir esos encuentros esporádicos con el Espíritu Santo y como tenemos esa idea errónea de que la única forma que el Espíritu Santo está con nosotros es solamente cuando tenemos una reacción sobrenatural en lo natural sin embargo déjame decirte que tú eres el templo del Espíritu Santo cuando empezamos a tener un encuentro con el Espíritu Santo y edificamos una relación con el Espíritu Santo cada día vas a tener un encuentro con el Espíritu Santo una cosa te digo ahora ¿por qué te lo estoy diciendo ahora? porque si nosotros tenemos la idea errónea de que solo un domingo en la mañana en la iglesia vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo vas a tener que esperar una semana entera hasta que puedas tener un encuentro con el Espíritu Santo nuevamente y cada día necesitamos tener un encuentro con la presencia del Espíritu Santo hay un libro un libro antiguo quizás muchos ya lo han escuchado de ese libro y se llama Buenos Días Espíritu Santo ¿han escuchado de ese libro? el libro es bueno y lo que realmente yo amo acerca de ese libro es el título porque no podemos empezar nuestro día si no tenemos o si no empezamos una relación con el Espíritu Santo cada día necesitamos al Espíritu Santo cada día cada segundo cada hora tenemos que crecer más en nuestro deseo de entender y tener una revelación acerca de la persona del Espíritu Santo necesito conocer de él más mañana conocer más de él la siguiente semana necesito crecer más en mi revelación del Espíritu Santo porque cuando la tengo cada día tendré una relación con el Señor no me malinterpretes con lo que diré por favor no te preocupes que poco a poco yo trataré de explicar el don de profecía dentro de la iglesia es tan importante nosotros creemos que este ministerio es un ministerio profético lo creemos y no es por el pastor no es por los líderes sino que creemos que el Espíritu Santo está en este lugar cuando el Espíritu Santo toma su lugar lo profético empieza a manifestarse no solamente con los líderes sino con cada persona que está en este lugar pero escucha cuando yo uso mi don de profecía para hablarle a alguien más de parte del Espíritu Santo y darle a esa persona una revelación de algo eso es bueno pero cuando tú tienes una relación con el Señor Él te va a hablar a ti personalmente ¿Pastor? ¿Entonces el don ya no es importante? Yo no estoy diciendo eso sino que te estoy diciendo que alguien usará el don de profecía para confirmar lo que tú ya sabes en el Espíritu ¿Entiendes? Voy a irme aquí mejor Creo que este es el lugar correcto Escucha bien Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo diaria Él me va a hablar a mí Él me va a hablar a mí y Él usará a alguien más para confirmar lo que Él ya me dijo en la mañana Yo no necesito que alguien me diga que mi esposa me ama porque tengo relación con ella cada día Cuando se levanta ella me dice todos los días Eres mi peruano Tom Cruise No sé si es que me miente o no Yo no creo que me mienta porque mentira es pecado Pero ella es una mujer santa la pastora Tengo una relación con ella No necesito que alguien más venga y me diga La pastora Lilian dice que te ama Yo no necesito que alguien más porque tengo una relación Ahora alguien me puede venir a decir Oh, verdad que se aman Lo veo en las mañanas cuando se habla porque es confirmación de algo porque yo conozco la verdad porque tengo una relación con mi esposa Lo mismo sucede con el Espíritu Santo Dios te dará dones de su Espíritu activará dones del Espíritu Santo en tu vida para bendecir a otros pero tienes que entender que tú tienes la responsabilidad de tener una relación con el Señor para que Dios te use para que te hable y para que bendiga a tus generaciones Siguiente punto Escucha bien Si no conocemos al Espíritu Santo no entenderemos el movimiento sobrenatural Las personas a veces piensan que estamos locos porque danzamos y dicen Ah, pero es que yo no soy así No es parte de mi cultura Tú eres parte de la cultura del reino Y déjame decirte que la Biblia dice que nosotros nos presentaremos delante del trono de Dios y le diremos a Él Santo 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 Vamos a adorarle todo el tiempo Ahora aquí mismo es un tiempo de práctica Es una práctica un ensayo de lo que va a suceder en el cielo Tenemos que empezar a tener una relación con el Espíritu Santo Rápidamente vamos a ir porque estoy saltándome un poco Vamos a ir al punto número 3 ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el agente transformador de la triunidad ¿Cuántos de ustedes quieren ver una transformación en sus familias en sus vidas? La única manera que verás esa transformación es cuando te sometes cuando rindes tu voluntad a la persona del Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene la capacidad la habilidad el poder la unción de transformar tu vida ¿Cuántos quieren que Canadá sirva al Señor? ¿No quieren que Canadá sirva al Señor? ¿Cuántos quieren que Canadá sirva al Señor? ¿Quieren que sirva al Señor? Para que suceda en primer lugar la iglesia tiene que permitirle al Espíritu Santo controlar la iglesia porque no podemos pedir una transformación afuera si es que no hay una transformación dentro de la iglesia tu voz tiene que ser fuerte no digo que tienes que gritar tu voz en el Espíritu tiene que ser escuchada y eso sucederá porque tienes el respaldo porque el Espíritu Santo es el que te está enviando a hacer algo yo creo que esta ciudad esta región verá que en este lugar le damos al Espíritu Santo su lugar yo creo que en este lugar vamos a ver milagros señales y prodigios como nunca antes porque no es de los pastores se trata de que todos estemos involucrados dentro de la iglesia aleluya es de todos no importa tu edad esa es una cosa mala para medir tu vida pero la Biblia dice que incluso cuando el exterior empieza a envejecerse el interior está fortaleciéndose cada vez más rejuveneciéndose ¿sabes por qué? por la presencia del Espíritu Santo en tu vida el cuero se me había olvidado esa palabra el cuero cuando empieza a envejecerse se empieza a arrugar ¿verdad? estaba viendo hace 10 años un video era un video una imagen bueno o una foto mía la estaba viendo perdón hace 10 años pero vi que mi rostro empieza a arrugarse ya se está empezando a arrugar ahora vamos a regresar al cuero cuando el cuero se empieza a envejecer uno de los secretos para mantener y hacer ese cuero rejuvenecerlo es aplicar aceite al cuero viejo yo creo que muchas personas en la iglesia y yo me incluyo en ese grupo nos estamos haciendo más viejos nos estamos arrugando mucho conocimiento necesito analizar porque es que el pastor está hablando de lengua porque la Biblia dice que tiene que haber interpretación de lengua yo te lo voy a enseñar eso después pero no importa escucha empezamos a arrugarnos y es difícil movernos ahora queremos ir a las calles a predicar el Evangelio deja que vayan los más jóvenes porque eso ya lo hice antes pero ya no te estás arrugando ¿quién va a orar por estas personas que están enfermas? no me yo no ahorita estoy orando por mi casa envía a los jóvenes a hacerlo no quiero hacerlo porque estoy cómodo aquí en mi casa esa es una arruga pero cuando recibes la unción del Espíritu Santo el aceite del Espíritu Santo todo empieza a regresar y empieza a rejuvenecerse nuevamente y vamos a decir tal como Caleb o hace cuatro años yo estaba fuerte pero ahora dame mi monte y yo voy a conquistar mi monte aleluya aleluya amo cuando la Biblia habla de los espías cuando van a ver la tierra prometida ¿cuántos fueron? 12 12 12 12 12 12 12 12 es un número de gobierno de autoridad es orden ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12 12 orden ahora el pueblo envió 12 espías Moisés envió a estos espías y regresaron ¿y qué sucedió? 10 de ellos dijeron somos tan pequeños somos tan arrugados no podemos hacer nada porque ellos son gigantes en la tierra son tan grandes son tan fuertes y nosotros tan chiquitos y nos miran grasshoppers nos ven como si fueran grasshoppers saltamontes saltamontes nos tenemos que ayudar mutuamente una carne somos tan pequeños para ellos pero dos de ellos dijeron vamos nosotros podemos el Señor nos dará la victoria y algo que toca mi corazón es que la Biblia dice que Caleb y en Josué había un espíritu diferente un espíritu diferente en lo natural los otros pies si tenían la razón si habían gigantes si tenían murallas grandes si tenían razón analizaban todas las cosas pero los otros dos no les importó lo grande de la muralla o que tan alta era la pared que tan fuertes eran los gigantes ellos dijeron si Dios está conmigo quien puede estar en contra de mí dijeron no importa cuántos gigantes estén de frente de mí uno a uno ellos caerán al suelo porque yo cargo un espíritu diferente ese espíritu es el espíritu santo yo sé que alguien está interpretando estas lenguas ahora mismo muchas personas están poniendo tantas excusas para no dejar que el espíritu santo te use porque la iglesia está tan cómoda ahora en los nuevos edificios en los nuevos estilos y tendencias en las nuevas modas estamos tan bien con la buena música no me malinterpretes eso no está malo sin embargo nos acomodamos simplemente decimos es que si la iglesia no canta esos cantos de Hillsong yo no quiero adorar al Señor porque no se trata de la canción no se trata de que también tocan se trata del espíritu santo dentro de ti moviéndose poderosamente en ti di conmigo tengo victoria vamos a dilo como si lo crees tengo la victoria vamos a dilo estoy listo estoy listo para tomar posesión estoy listo para tomar posesión de la tierra que Dios me ha entregado incluso el bebé está adorando al Señor no sabemos pero el espíritu de Dios está moviendo en el bebé por eso es que en este lugar permitimos que los niños tomen participación de la santa cena ¿sabes por qué? porque el reino de los cielos le pertenece a los niños o no es que tenemos que esperar hasta que todos sean bautizados muéstramelo en la Biblia ¿dónde está en la Biblia? para sostener tu teología no está en la Biblia no es que tenemos que esperar hasta que sean bautizados y luego pueden participar de la santa cena la Biblia dice si has recibido al Señor Jesucristo tú puedes participar de la santa cena y la Biblia también dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños tenemos que ser como niños say Lord help me come and say Lord help me to allow the Holy Spirit to take possession of my life take possession of my life hallelujah 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 next slide please John 16 in Juan 16 8 to 11 del 8 al 11 y cuando el venga this is the Holy Spirit ese es el Espíritu Santo talking about the Holy Spirit hablando del Espíritu Santo y cuando el venga convencerá al mundo de pecado de justicia y juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado ves como opera el Espíritu Santo aquí Él es el que transforma Él es el que convence Él es el que cambia Él es el que le va a hablar a tus hijos a tus hijas cuando oras oras en el nombre de Jesús pero pidiéndole al Espíritu Santo que toque las vidas por muchos años la iglesia está orando mal Espíritu Santo transforma a mis hijos esa es una buena oración estás usando el nombre de Jesús el Espíritu Santo el Padre y Jesús es el mismo pero hay una misión hay una asignación y ahí está la diferencia cuando yo oro en el nombre de Jesús tengo que orar y decir Espíritu Santo ¿cuánto transforma la vida de mis hijos? de mis hijas de mi esposo de mi esposa de mi esposo de mi esposo de mi esposo ¿cuántos dicen amén? de mi esposo es el día del Padre es el día del Padre tenemos que entender tenemos que orar correctamente escucha bien Él es el que convence a todo ser humano de su condición y ofrece una transformación cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador estoy orando para que tú entiendas esto el que te revela a Jesús el que te lo reveló fue el Espíritu Santo la Biblia dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Jesús tú estás aquí porque eres un producto del Espíritu Santo ¿ves la importancia del Espíritu Santo? ¿ves la importancia? eres el producto de la gracia del amor de la misericordia del Espíritu Santo porque vamos a empezar a ir a las calles así es que cuando vayamos están listos para ir a predicar el Evangelio el clima ya está bonito todos toda la iglesia va a salir o no pastores que tengo mis propios planes cambia tus planes todos tienen que ir ¿por qué? porque necesitamos compartir nuestro testimonio con alguien tenemos que hacerlo compartir el testimonio compartir la manifestación la obra la operación del Espíritu Santo en tu vida y Él nos empodera para ser agentes de transformación dí conmigo el Espíritu Santo el Espíritu Santo me empodera para ser un agente de transformación ¿lo crees? lo vamos a decir el Espíritu Santo me empodera para ser un agente de transformación aleluya escucha donde vayas puede haber un desorden total distracción pecado quizá a tu alrededor pero en cuanto tú entres tienes que entender que tú cargas una asignación para ser un agente de transformación donde tú vayas you give your car recibe 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 la tarjeta soy el 007 agente de transformación I'm ready listo I'm ready estoy listo I'm prepared and I'm dangerous y soy peligroso para el enemigo ¿eres peligroso tú para el enemigo? everybody here todos aquí es hispanic son hispanos yeah we are hispanics yeah everyone we are hispanics todos we are his su pánico traducido del inglés ¿entiendes o no? we are his pánico su pánico todos dicen ay que no yo soy canadiense amen amen so the Holy Spirit give us the power and the authority to be agents of transformation next slide mira lo que dice aquí then he says look entonces Jesús le dijo otra vez so Jesus said to them again peace to you como me envió el Padre as the Father has sent me así también yo los envío I also send you y al decir esto and when he had said this sopló he breathed on them y les dijo recibid el Espíritu Santo receive the Holy Spirit a quienes perdonéis a quienes perdonéis los pecados if you forgive the sins of any les serán perdonados they are forgiven y a quienes lo retengáis if you retain the sins of any les serán retenidos they are retained do you see that? ¿ves? ¿ves el versículo? do you see how important you are? ¿ves que tan importante tú eres? en salvation en la salvación pastor entonces yo puedo ir y decir eres perdonado tú no porque tú nunca me saludas en la iglesia no el Espíritu Santo dentro de ti te da misericordia para orar por las personas esto está hablando de la intercesión en el Espíritu ¿estás orando por tu vecindario? ¿estás orando por tu vecindario? ¿estás orando por las personas a tu alrededor en tu lugar de empleo? ¿estás orando por ese supervisor que está siempre encima de ti? ¿estás orando por esa persona? ¿estás orando por esa persona que siempre te mira como que te quiere decir no quiero a esa persona ¿estás orando por ellos? somos agentes de transformación y tenemos el llamado una asignación celestial para desatar bendición desatar perdón en el nombre de Jesús ponte en pie iglesia ponte en pie iglesia tengo muchas cosas más que decir no terminaré ahora para terminar 2 Corintios 5 18 y todo este proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿cuántos quieren ministerio? yo quiero ministerio ya tienes uno el ministerio de la reconciliación ¿qué significa eso pastor? que donde tú vayas vas a tratar de traer la paz entre Dios entre el hombre y Dios ¿qué significa pastor? agentes de transformación ¿están listos para su llamado? ¿están listos para su llamado? gracias Señor vamos a orar vamos a orar padre en el nombre de Jesús gracias Señor porque nos has llamado a ser una pieza importante en el establecimiento de tu reino aquí en la tierra que entendamos que entendamos el movimiento sobrenatural de tu Espíritu Santo que seamos instrumento en tus manos para que podamos traer reconciliación perdón la misericordia de Dios donde vayamos a través del Espíritu Santo queremos saber más de ti Espíritu Santo revelanos tu gloria desata el conocimiento de tu amor en el nombre de Jesús gracias Señor activa tu iglesia este es el tiempo para traer a otros a ti a otros a tus pies gracias Señor le bendecimos en el nombre de Jesús y todos dicen si tú las personas que están conectadas en el internet Dios les bendiga les seguimos esperando aquí en casa 35 international village drive los esperamos aquí domingos a las 10 y media y los jueves a las 7 por una noche de milagros de oración los esperamos no hay nada imposible para Dios les bendecimos donde estén Dios les bendiga pueden ver la dirección en la pantalla Dios te bendiga y los que están acá si tienen alguna petición de oración vengan acá vamos a orar vamos a orar siento que hay muchas